La magia en la capital amurallada gusta y mucho y eso se nota porque Ávila celebra la octava edición del Festival Internacional de Magia. Por delante, tres días donde vamos a ver muchísimos espectáculos y nosotros con la Ocho Ávila vamos a ser testigos de todos ellos. ¿Nos acompañan? ¡Empezamos! Tres días de magia para disfrutar por todos los rincones de la ciudad. Y es que los espectáculos de ilusionismo se han dejado ver en numerosos emplazamientos como plazas, jardines o encima de los escenarios. En total, 14 números dentro de un amplio programa que ha pensado en todos los públicos, desde mayores a los más pequeños y disfrutones, quienes seguro acompañados de papá o mamá han sido testigos de las actuaciones ofrecidas dentro de Magia en Familia. La sala de exposiciones del Episcopio albergó cómicas y entretenidas actuaciones de mano de dos magos profesionales. El brasileño Rafael Titonelli, quien hizo reír a un público entregado, y Raymond, hijo de ilusionistas, quien demostró que en la magia todo es posible. El brasileño Rafael Titonelli, quien hizo reír a un público entregado, Un arte, el de la magia, que como todo se aprende, se cultiva y se entrena. En Ávila, la Asociación de Ilusionistas, con sus 12 miembros, también quiso participar en este festival con algunos de sus mejores magos. Vestidos de época, ofrecieron un espectáculo itinerante de magia teatralizada, bajo el título El Vendedor de Humo, dentro de la muestra Maestros de Ávila. Trata más o menos del engaño, el estafador, que va vendiendo promesas, pócimas y milagros que la gente pueda adquirir, y probamos que todo funciona, pero que luego todo resulta que es mentira, o sea, es un bulo, una estafa. ¡No la función! ¡Pero a dónde va! ¡Hacen 10 minutos! ¡Pero a cómo va a tardar 10 minutos todavía! ¡A ver, no voy a dar nada! ¡Ya, ya, ya! Venga, tú, atrás, tú, aquí, tú, allí, ya. Señoras y señores, abuelos y abuelas, niños y niñas, acérquense, acérquense sin temor. ¡Eso! ¡Acérquense sin temor! ¡No nos comemos a nadie! Aunque no será por el hambre que tengo. Llevo más de dos años sin comer nada caliente. Bueno, vale, 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 vale. Ya. Acérquense, señoras y caballeros, niños y niñas, abuelos y abuelas, perros y... Ah, no, calla, que eso no era aquí. Bueno, acérquense, acérquense, porque van a vivir ustedes unas proezas increíbles y además las podrán ver en sus propias carnes. ¿Carne? ¡Qué hambre! Yo creo que podemos empezar ya, ¿no? Sí, venga. ¡Comencemos! ¿Qué tal está el carro? ¿Está caliente? Creo que sí, jefe. ¿Sí? A ver, venga. Sí, más o menos. ¿Funciona o no funciona? Sí, 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 funciona, jefe. Ah, funciona, funciona. Acérquense, ¿dónde están las instrucciones? Yo tengo, yo tengo, yo tengo. ¿Cómo que tú tienes instrucciones? Unas pocas, unas pocas. No puede ser. Yo tengo unas pocas. Pero si el libro de instrucciones es como si fuese, como si fuese un periódico. No, no, esto no puede ser. Tiene que estar todo completo. ¿Y otras pocas? ¿Otras pocas? No puede ser, pero esto tiene que estar completo. Ah, por Dios. Habrá que recurrir a la magia. O intentaremos recurrir a la magia. Trae. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. He traído a los niños a que lo vean. Ellos lo van a disfrutar un montón seguro. Así que está muy bien que se organicen cosas de este estilo en la ciudad. Es que hay gente, se anima el ambiente, que ya sabemos que aquí el invierno es muy duro y se queda muy triste la ciudad en invierno. Y así en verano se anima. Me parece una idea bastante bonita para estimular el movimiento aquí en la ciudad, fomentar esto, la magia en los niños y participaría sin dudarlo. Pero no nos vamos del mercado chico, ya que ha sido uno de los puntos donde más números se han desarrollado dentro de las actuaciones de magia en la calle. Al caer la tarde y con la luna ya de testigo, los magos pudieron comprobar cómo niños y no tan niños se acercaban para disfrutar de su magia. Trucos que no dejaron indiferente a nadie y donde el tiempo valía oro. El objetivo, quitarse una camisa de fuerza en tan solo dos minutos. Número 2 ¡Gracias! 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 El chico se ha escapado de la camiseta esa que no se podía escapar nadie. Nadie con otra... que no sea él. Hay mucha gente que se agobia conmigo y eso es muy bueno porque sienten el agobio que yo siento. Por favor quiero que salga, quiero que salga, por favor quiero que salga. Se ha dicho que sí y no hay razón para dudar de su palabra. Del chico al jardín de San Vicente, porque allí la ilusión también era palpable. Familias completas que disfrutaron a la vez que rieron de un número muy completo, donde el público además jugó un papel protagonista. Esto no ha fallado nunca dos veces seguidas. Está en proceso de patentamiento, pero no preocuparse que está en proceso de patentamiento. Pues bien, no te preocupes, relaa un poquito la mano más que nada para que si fallamos que el muñón quede limpio. Bueno, vamos ya. Atención. Una, dos, la zanahoria se partió. Mueve los dedos, mueve los dedos. No saqué la mano todavía, no saqué la mano todavía, no la saqué, no la saqué. Se ve perfectamente que la cuchilla es inigua con el cuerpo humano. Muy divertido y bueno, nos han sacado y nos hemos reído mucho. Me lo he pasado muy bien y ha sido muy divertido. Y cuando me iba a cortar la mano, yo sabía que no me la iba a cortar porque esto ya está planeado, pero parecía que sí, me da un poquito de miedo. Acabamos de ver, la verdad, que ha sido súper divertido. O sea, que además de magia, es diversión. La verdad es que es muy divertido y estar con los hijos y la familia aquí está estupendo. Varias han sido las galas que se han celebrado en el lienzo norte, una de ellas con una única protagonista, la extraordinaria maga de origen asiático, Wang Zen, cuyo reconocimiento se extiende a nivel internacional. Con una luz tenue sobre el escenario, ofreció un número de ilusionismo donde la creatividad y el ingenio se unieron con su delicadeza, con cartas, flores o aros, incluso luces enigmáticas con las que asombrar al público. ¡Gracias! ¡Gracias! La magia se caracteriza por su variedad, ya que cualquier objeto tiene cabida en ella, pero hay algunos ilusionistas que prefieren ir más allá y combinar sus trucos con la adrenalina que produce el fuego. Y es que si algo no podía faltar en este festival, es la magia extrema. El reto en esta ocasión, salir con vida. James se va a subir en el cajón y se va a meter dentro. Tiene un tiempo para escapar. Manos desnudas. Marina le ata para que no se pueda escapar. Una mano. Y la otra. Completamente atado. Enfrente de vosotros. Bien. ¡Vamos allá! ¿En qué consiste el reto? El cajón que está completamente cerrado y ahora mismo con unas cadenas. De acuerdo, no tiene escapatoria. Lo vamos a colgar en el aire. Estamos cerrando... Borja está cerrando el cajón con unas cadenas para que el escape sea complicado. Recordad que James está atado por unas esposas. Y nos acercamos la grúa, la pluma que llamamos, ¿verdad? La pluma se está acercando para poder elevar el cajón. Ahora vamos a contar y quiero que contéis todos conmigo. Bien. Hemos modernizado el acto porque antes se hacía con agua. Bien, empezamos a elevarlo. De acuerdo. Y nosotros vamos a empezar a contar cuando suba el cajón con James dentro. Todo el mundo conmigo. Uno. Vamos a ver si llegamos a un minuto, ¿de acuerdo? A un minuto. 60 segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga, todo el mundo, todo el mundo. Quiero oíros. ¿Por cuánto vamos? ¿Por cuánto vamos? Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Venga, todo el mundo. Veinticinco. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Esto va demasiado rápido. Vamos a volver al diez. Al diez. Al diez. Que me da mucho miedo. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Esto va muy rápido. Atención. Porque tiene que salir justo antes de que llegue. Porque tiene detonadores. Si eso llega, explotará la caja. Tiene que explotar antes de la caja. A ver ese aplauso que no os oigo, por favor. Está cargado. Aplausos. 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 No hay edad para iniciarse en el mundo mágico, o si no que se lo digan a los jóvenes de la Escuela de Magia de Ávila. Para muchos, su primera gala, pero sobre las tablas, varía de trucos y números realizados por auténticos profesionales. Me está gustando mucho, es muy divertido. Ahora, con todos, con vosotros, os presento al mago, Miguel. Los niños, aparte de ver espectáculos de mayores, también nos gusta que vean espectáculos desde la base, porque el arte no entiende de edades. No faltó el ilusionismo, la estrategia y, sobre todo, mucho, mucho entusiasmo. ¡Rómbelos! Muy bien. Señorita, que tienes práctica, ¿eh? Bien, bien, bien. ¡Dámelos! Déjalos ahí, muy bien. Y vamos a hacer una bolita. ¿Vale? Lanza la bolita. Mira, ya la lanzas así y la lanzas. A vos también, lanza la bolita, apriétala y la lanzas. ¡Oh, perfecto, perfecto, perfecto! Pero, ¿qué consiste este juego? Que tú, suente de un pequeño soplido, sopla. Pero, a ver, he dicho soplar, no babas. ¡Da, da un poco igual, da un poco igual! Hayamos podido conseguir que... ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¡Hala! ¿Qué se cree? ¡Una cara de panda! ¡Muy bien! ¡Chaca! Toma, a ver, para la cabeza, para la cabeza, espera. Mirando al público, mirando al público, así. ¡Ah! A los padres, si queréis hacer fotos, hacerlas. Finalizada la actuación, es momento de hablar con los protagonistas para que nos cuenten cómo lo han pasado, porque yo nervios, la verdad, es que no os he visto. Bueno, a ver, nervios sí ha habido, lo malo que, como los habíamos bien preparado y lo habíamos practicado bastante, pues no son tantos, aunque yo pienso que si la magia no tiene nervios, no es magia. Claro, bueno, pero sois muy profesionales, porque cuando hace por aquí algunos lleváis más años que otros, por ejemplo, ¿tú cuántos años llevas? Yo ya llevo seis años. Seis años, ¿y por qué decidiste empezar en la magia? Pues yo lo vi cuando era pequeña, me gustó y dije, pues bueno, yo tengo que aprender a hacer esto, así que me uní a la escuela. ¿Y te imaginabas en algún momento cuando empezaste a llegar a subirte a un escenario y decir, ¿hasta qué he llegado? No, la verdad, no sé. Pero una experiencia positiva. Sí, sí, todo muy bonito. Por aquí, ¿es difícil aprender a hacer un truco de magia? Según que hagas, porque, a ver, yo te puedo hacer cosas sencillas, pero cosas como las que acabamos de hacer ahora requieren una movilidad en las manos y puesta en escena que cuesta más. Es decir, no solamente hay que trabajar el truco, sino también un poco la escenografía. Exactamente, no es solamente llegar, plantarte en un escenario y hacer el juego, hay que darle vida al juego. En tu caso, ¿cuánto tiempo llevas? Tres años. Tres años también. Y ha sido el proceso de aprendizaje fácil, difícil, ¿cómo te lo esperabas y cómo ha sido? Bueno, como me lo esperabas, yo mejor. Y el proceso, bueno, difícil, había que manejar algunas cosas para que te saliesen los trucos. Oye, cuando estáis encima del escenario y veis las caras de asombro de niños, de abuelos, de mayores, ¿qué sensación tenéis vosotros? Hoy que había un show familiar, pues estar con la familia, ponerte en su piel, que participen más los niños pequeños y todo, y pues eso es lo importante. Pero eso has visto con una sonrisa oreja a oreja casi todos. Claro, claro. Claro, comentaba tu compañero el tema de la participación del público, a veces se resisten, salen, no salen, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Para qué atraerlos al escenario? Pues no lo sé, pues si quieren salir, pues salen y si no, pues habrá que ayudarles un poco a que salgan. Pero siempre animándoles a que se lo van a pasar muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, hacer magia? Pues me gusta ver las caras, los aplausos. Carlos López, muy buenas tardes. Bueno, por delante un fin de semana que hemos tenido muy completo, pensado, para que Ávila se convirtiera en la capital de la magia. Sí, este fin de semana Ávila ha sido la capital de la magia y la verdad que hemos tenido música, no, magia en la calle, hemos tenido magia en los palacios, magia familiar, algo mucho más familiar, más cercano, donde los niños interaccionan con los magos. También hemos tenido los magos abulenses, que lo estamos viendo aquí atrás, que hay un potencial de magos tremendo. Y luego la magia extrema, que nos dejó a todos con los pelos de punta, la gala de la maga zen y la magia internacional, la gala de magia internacional, que ha sido un espectáculo donde han venido magos de toda Europa, la ganadora de God Talent 6, Celia Muñoz, y fue una gala espectacular que además no ha dejado a nadie indiferente. Claro, Carlos, porque es un festival internacional ya consolidado en Ávila Capital, porque son ocho las ediciones que llevamos festejando y esperemos que sean muchas más por la buena acogida que tiene entre abulenses y turistas. Sí, la verdad es que los abulenses lo disfrutan, lo estamos viendo aquí, y los turistas. Ayer nos encontrábamos varias familias que habían venido a ver la magia desde Asturias, desde Galicia, incluso desde Logroño, y para nosotros es un placer recibirlos y tener un evento como este. La magia en la calle siempre ya se ha consolidado, ya es un festival que lo que tiene que hacer es crecer. Lo que nos estamos dando cuenta es que los espectáculos en la calle funcionan mucho mejor que los espectáculos en sitios cerrados. Tenemos un poco el potencial o el usuario o el espectador de estos eventos lo que reclama es más calle, más espacios abiertos. Y bueno, lo que tenemos que hacer es pensar para el año que viene mejorar, pues un poco el desarrollar actividades más al aire libre, más en sitios abiertos y sobre todo para todos los públicos. Imagino que la organización de este festival es compleja, se tendrá que hacer con muchísimos meses de atelación, sobre todo por traer hasta aquí magos internacionales y muy profesionales, como bien comentaba, pero la ilusión que también se pone para que luego disfruten todos juntos, Carlos, eso también compensará luego al final. Es un trabajo arduo, que la verdad es que es importante, porque el tener tantos espacios con actividad, pues bueno, el desarrollarlos, el organizarlos todos, pues es una tarea complicada. Pero luego merece la pena porque realmente el ver a los niños, a las familias, a las personas más mayores, más jóvenes, con una cara de asombro de lo que están viendo, pues para nosotros es satisfactorio y nos encanta que este tipo de actividades sean muy bien acogidas por el público. Carlos, como concejal de turismo, ¿cuál es el público al que más le atrae la magia? No sé si hay un perfil ya un poquito denotado, ¿cuál es un poco la persona que disfruta más? Pues mira, la gastromagia le gusta más a las personas de 20 a 35 años, ¿por qué? Porque disfrutan de los restaurantes, disfrutan de la gastronomía y además de magia. Pero lo que es la magia en la calle es sobre todo las personas mayores y las familias. Lo que intentamos es mezclar los sitios patrimoniales con la magia, para que en cada sitio puedan disfrutar de un mago, pero también de un espacio totalmente diferente y que sea patrimonial. Por lo tanto, muy buenas cifras a nivel de turismo las que nos va a dejar este fin de semana. Sí, seguramente, no las tengo ahora mismo, pero seguramente, seguramente. Mira, vemos la muralla que está ahí detrás, vemos con un montón de gente de público, además viendo la magia. Tenemos bastante, había ahora un poquito de cola para subir a la muralla. Tenemos la calle San Segundo completamente llena, tenemos actividades por toda la ciudad. Y esto lo que demuestra es que Ávila está preparada para recibir al turista y para el que turista que venga también, pues se lo pase bien, se encuentre actividades. Y el abulense, pues que disfrute de su ciudad, que para eso es su ciudad y para eso tiene todo este tipo de actividades. Como cierre a todo un fin de semana de emoción, sorpresas y mucho entretenimiento, la Sala Sinfónica de Lienzo Norte se engalanó para acoger la Gala Internacional de Magia. Cuatro ilusionistas que con actuaciones muy diversas demostraron la variedad existente en el mundo de la magia. Conducida por el maestro de ceremonias Javier Martí, quien no dudó tampoco en hacer reír al público con sus trucos, entre espectáculo y espectáculo, en el escenario se pudo disfrutar de las actuaciones de mano de James Garibó, Luis Boyano y Carla, Celia Muñoz o Juan Mayoral. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un sueño hecho realidad. Yo siempre digo, cuando me levanto por las mañanas, que la vida me ha tratado muy bien. Es un regalo que nos hace la vida. Poder hacer lo que hacemos, porque eso nos genera felicidad a nosotros y también al público. Generamos felicidad a las personas que nos ven. Y tener ese tipo de trabajo, yo creo que lo agradezco cada día, porque es la suerte. Una noche completamente mágica, pero también sonora. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!